Escuchar a la Asambleísta Nacional, Fernando Burbano. Un modelo de control político en el cual un partido único ha tenido total injerencia hacia un modelo democrático de participación diversa y plural. Estamos en un periodo de transición, un periodo de transición en el cual los ecuatorianos esperan que nos conlleve a un tiempo de vivir un estado de democracia plena. Este tiempo de transición lo ha diseñado el pueblo ecuatoriano para que tengamos un consejo transitorio con tareas exclusivas, con un mandato exclusivo. Y las decisiones de esta tarde y esta noche nos responsabilizan, de hecho, sobre los actos y también sobre el control político que deberemos hacer a este Consejo de Participación. Este periodo de transición requiere, señor Presidente y compañeros, diálogo y participación. Diálogo, participación, transparencia. Necesitamos vivir un proceso donde todas las voces puedan ser escuchadas. Y debo reconocer que en la propuesta presidencial hay un gran esfuerzo para que la constitución de este Consejo Transitorio sea lo más diversa, sea lo más plural, para que represente a varios sectores de la sociedad. E incluya también aquellas voces que han cuestionado al sistema democrático. E incluya también aquellas voces que permanentemente han estado poniendo el dedo en la llaga sobre los acontecimientos diarios de nuestra Nación. Por eso es que este periodo requiere una mirada crítica, una mirada plural, una mirada democrática. Aquella que se construye día a día, señor Presidente. Aquella que se construye escuchando la opinión de los ecuatorianos. Aquella que se construye compartiendo una mesa de trabajo con los líderes de opinión. Con los que conocen cómo resolver los problemas, pero también con los que conocen hacer los diagnósticos. Y qué mejor un candidato que provenga del sector de la prensa, de la prensa libre, de la prensa independiente. Un candidato que tenga la capacidad de ser la voz, pero una voz desde la tribuna de la libertad. Un candidato que todos lo reconozcamos como un comunicador libre. Y me refiero al doctor Eduardo Mendoza Paladines. Licenciado en Ciencias Políticas, periodista, abogado, líder de diversos gremios en los últimos años a nivel periodístico. Y casualmente dirige un programa muy conocido en la ciudad de Guayaquil denominado Diálogo. Diálogo que necesita el país en estas circunstancias. Que demanda libertad de expresión. Diálogo para que todas las voces ciudadanas sean incluidas en las propuestas que genere este Consejo de Transición. Señor Presidente, esta tarde me permito mocionar al doctor Eduardo Mendoza Paladines como quinto consejero provincial. Consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Gracias, señor asambleísta. Tiene...